JECOBY Nena tengo un plan para los dos Si quieres a la noche escaparnos Hasta el amanecer y bajo el sol Y que suene nuestra canción Nena, tengo un plan para los dos Si quieres a la noche escapar, no Hasta el amanecer y bajo el sol Y que suene nuestra canción Si sabías que me tenías, que podía alegrar tus días Que podías y no querías Mami, ¿para qué más mentiras? A Loli y Musi, tengo fuego Y cuando quiero estoy de nuevo Solo espero tu mensaje y texto Que solo por eso me detesto No puedo sacar de mi mente esa cintura